Bienvenidos, estamos aquí en Canión Iberia con una invitada muy especial, Sara Pérez Sala, bienvenida. Hola, gracias. Que nos va a contar qué tal le ha ido en las últimas carreras. Imagino que la mayoría de vosotros ya sabréis que muy bien y lo primero que tenemos que hacer es darle la enhorabuena por su victoria este pasado fin de semana en la Challenge de Samorín. Hola a todos, muchas gracias. Las dos últimas carreras han ido muy bien, conseguimos ganar y como consecuencia de esto yo creo que también tiene parte de mérito el haber estado en el túnel y haber llevado mejores materiales, acertar con la posición y todas esas cosillas. La experiencia en el túnel fue alucinante, es una experiencia increíble, además de que aprendes mucho y puedes elegir qué materiales son mejores para ti, qué es lo que mejor te viene, que ya que entrenamos muchas horas que menos que amortizarlas. Básicamente probamos tres cosas que nos importaban bastante que era el bañador de competición, probamos pues con mangas, mono entero, sin mangas y la conclusión fue que necesitamos seguir trabajando en desarrollar un bañador más rápido porque los resultados no fueron como nosotros esperábamos, nos trastocó un poquito. Luego probamos diferentes cascos y me sorprendió que entre un casco y otro pudiese haber tanta diferencia, luego también pues dependiendo del pelo como te lo pongas dentro del casco pues también puede llegar a influir y vimos cuáles eran los que tenía que empezar a utilizar ya este año para ser más eficiente. Luego otra cosa que teníamos muchas dudas era en cuanto a la posición de los brazos en la bici, no sabíamos si ir con el manillar lo más abajo posible pero sin ángulo en el codo y resulta que aunque visualmente con el manillar más bajo parece que voy mejor colocada o que puedo ser más rápida, no es así, sino que con un centímetro más altos los brazos y con un ángulo que te permite llevar las manos más cerca de la cara, era un poco más rápida. Entonces ahora pues junto con el ingeniero de cañón estamos viendo a ver si desarrollamos una pieza que me permita estar más baja con las manos cerca de la cara. Sara como veis nos cuenta un poco su experiencia en el túnel de viento de Eindhoven donde pudimos pasar con ella un par de días y Sara cuéntanos a nivel de datos que a todos los locos del triatlón les encanta, dinos, dinos, vatios, CDA, cuéntanos. Pues a ver, en cuanto a ahorro de vatios yo creo que donde más margen de mejora es tenemos es mejorando el bañador y mejorando pues la posición con esta pieza que comentaba y actualmente desde que entramos desde la desde la posición base a la última mejoramos 15 vatios que a priori no parece demasiado pero son muchos vatios entonces pues no está nada mal y luego en cuanto al CDA que es el coeficiente de aerodinámica frontal llegué a tener un 0,200 que es un buen número para una persona de 1,72 que mido yo pero creo que trabajando en estas cositas pues podemos llegar a estar en 0,185 que ya sería un número bastante bueno y vamos a intentar conseguirlo cuanto tanto es mejor. Bueno Sara, llevas con Canyon desde diciembre del año pasado, cuéntanos, ¿te ha ayudado la Speedmax CFR a mejorar tu rendimiento? Pues la verdad es que sí, la verdad es que he notado mucha diferencia porque ya los primeros días que salía a montar con ella yo notaba que la bici quería correr, que la bici rodaba rápido y luego en el túnel del viento medimos las bicis sin piloto encima, o sea solo la bici y los números de la bici son muy buenos, o sea nos indicaba que era una bici rápida ya no es que yo dijese bueno es que voy bien porque eso es más subjetivo, la bici es una bici rápida y yo que normalmente entreno con ruedas de entrenar cuando cojo algún falso llano para abajo, algún llano que puede rodar deprisa o con aire pues a favor, la bici corre mucho y además cuanto más corre más quieres que corra, o sea es una bici que te pide velocidad, sí que es verdad que es una bici también pues igual un poco más pesada que otras que a priori puedes decir oye pues es que para subir tal, a mí subir no me gusta y con ella subo bien y hago rutas pues con bastante desnivel cómoda, con lo cual no es impedimento y yo que en teoría pues me estoy especializando en circuitos llanos pues creo que tener una bici rápida es muy importante, así que definitivamente me ha ayudado en mi rendimiento y creo que seguir haciéndolo. Y Sara, hay gente, bueno somos muchos los que no podemos acceder al túnel de viento, ¿nos darías dos o tres consejos que nos ayuden a mejorar nuestra posición sobre la bicicleta y la aerodinámica? Bueno yo creo que lo ideal es que cuando tú compras una bici, sobre todo pues una cabra en la de ruta también, pero en la cabra que es tan importante pues la aerodinámica, todos deberíamos ir a un biomecánico, a que nos coloque, que nos ponga de la manera más eficiente posible, que estemos cómodos, ir trabajando cada año en la posición para mejorarla y sobre todo entrenar en casa en esa posición, de nada me vale ir al biomecánico que me coloque y luego no trabajar esa posición, creo que eso es básico y luego pues hay mucha gente que va al túnel del viento, que publica cosas, pues igual en cuanto a material pues leer la gente que va, que resultados tienen y coger los que coincidan en cuanto al material, oye pues hay tres o cuatro personas que dicen que este casco es el mejor o que estos pedales son los mejores o estas ruedas, pues coger las ideas de allí. El trialdón es un deporte, bueno son tres, muy muy exigente no solo a nivel físico sino también a nivel psicológico. ¿Haces algún tipo de entrenamiento en ese sentido, con profesionales? No sé, cuéntanos cómo manejas las emociones. Bueno pues llevo dos o tres años trabajando con mi psicóloga y de hecho el principal trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido el control de mis emociones porque no lo gestionaba demasiado bien. Ahora parece que estoy bastante más estable y eso al final repercute en el rendimiento. Al venir de la natación, que es un deporte en el que se sufre mucho, se pasan muchas horas dentro del agua, tú solo, tienes una gran capacidad de sufrimiento y eso pues al hacer trialdones, extrapolarlo pues a la bici y a la carrera a pie. Entonces yo lo que me gusta realmente es competir. Entrenar, pues bueno podría vivir sin entrenar. O sea, no es algo que me apasione de me muero de ganas de entrenar. No, me gusta competir. Entonces simplemente yo voy a entrenar, no pienso en otra cosa, hago lo que tengo que hacer y disfruto de las competiciones. Entonces ahí poca estrategia psicológica hago porque realmente no pienso. Sara, cuéntanos en cuál de las tres disciplinas te sientes más como. Pues la verdad es que la bici me mola mucho. En la bici me lo paso muy bien. Además me siento siempre muy fuerte y desde que ruedo con la cabra hago pues carreras de media distancia. En la cabra voy pasándome lo genial porque además me gusta la velocidad y diría que mi mejor disciplina pues es la bici. Aunque vengo de la natación y nado bien, donde más disfruto y donde creo que más saco todo es en la bici. Sara, cuéntanos cómo es un túnel de viento. A qué velocidad vas, la bicicleta se mueve, no se mueve, no sé. Cuéntanos. Pues la verdad que es un espacio súper grande, es una nave industrial súper grande. Además en donde estuvimos nosotros, detrás de donde anclábamos la bici, tenía un espacio donde puedes meter los coches, que de hecho había ido un equipo de ciclismo y puso coche detrás para ver cómo afectaba. Tienen unos ventiladores enormes y básicamente tú decides a qué velocidad quieres hacer el test. Entonces nosotros decidimos que lo íbamos a poner a 40 km por hora, que es más o menos una velocidad a la que voy a competir. Y te anclan la bici, la bici está fija, no se mueve, de frente a por donde sale el aire. Y bueno, primero te hacen como una especie de foto, te testean en la posición que vas a testear y delante te ponen una tablet y no te puedes salir de la posición en la que has empezado. Entonces pues tienes marcada una línea para ir controlando. Entonces pues te sale el aire durante 45 segundos y tú pedaleas. Entonces pues intentas mantener la posición y vas sintiendo el aire. A mí yo recuerdo que se me secaban los ojos, ¿no? Porque al final del aire tan fuerte se me secaban, se me secaba un poco pues los labios y la boca y hace fresco. O sea, no es aire caliente, es aire fresquete, pero muy divertido. Es curioso. Sara, si nos olvidamos un poco de entrenamientos, competiciones y demás, confiesa. ¿Tienes algún vicio oculto que nos puedas contar? Pues sí. Y es que me gustan mucho los dulces. O sea, podría decirse que si no tuviera que cuidarme para competir sería un poco zampaboyos. Me gustan mucho pues las tartas, los bollos y demás, chocolates. Y en mi tiempo libre pues aprovecho pues a cocinar. Me gusta la cocina y aprovecho sobre todo pues eso, hacer recetas de postres, básicamente. Pues estamos deseando probarlos. Bueno Sara, pues muchas gracias por venir a vernos, por compartir este ratito con nosotros. Esperamos que termine la temporada igual o mejor de lo que ha empezado y que vuelvas a visitarnos. Muchas gracias y bueno pues por este ratito, por diseñar una bici que me va tan bien y bueno pues a las marcas que han hecho posible también que estuviéramos en el túnel y a vosotros pues por todo el material que hemos estado haciendo que ha sido alucinante y espero pues repetirlo pronto. Muchas gracias a todos y nos vemos por las carreras y por las redes sociales.